en el video con знаjo yo le dije una puma, dios, para que ella no me loco, eso fue que no me dio nada, y yo creo que mi amigo y guayabine, mañamus, para la boca de que nadie muere. Esto se llama en el área de oro, y esto es el que quiere, lo que yo digo, es que el día de hoy es una tarea y una tarea que tienes roboteca, y esta tarea tiene 10 millones y comienes, pues tú no tiene la 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 ya la ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video